Bien. A ver, queridos niños, vamos a corregir la tarea. Escúchame. Mira, dice Ana desea repartir cierta cantidad de frutas a Carol y Misael. ¿Cuántos personajes tenemos? Dos. Uno de ellos se llama Carol y el otro se llama Misael. Ahora, dividió dicha cantidad en doce grupos. Ya sabe que cuando se hace fracciones, la cantidad que se divide se coloca aquí abajo. ¿Estamos bien? Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? Ya. Sí, a ver. Repartió a Carol cuatro grupos. Entonces aquí va a ser Carol cuatro. Ok. Y a Misael cinco grupos. Aquí va a ser cinco. Lo que tengo que hacer aquí es sumar. Ya. ¿Cuánto me sale la suma? Nueve doceavos. Ahora, eh. Muy bien, papito. El secreto que habíamos aprendido. Para saber qué fracción le queda del total. Aquí se vuelve a copiar el doce y arriba se resta. ¿Cuánto es la resta? Tres. Tres. Entonces la respuesta. ¿Qué fracción quedará del total? Tres doceavos. Esa es la respuesta. Ya. 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 A ver. Atención. Javier pintó de amarillo un cuarto de la pared de su sala. Y un quinto ya de crema. ¿Qué parte de la pared quedó sin pintar? Primero tengo que hallar la suma. Ahora escúchame. Ey, ey, ey. No te vayas a equivocar. Aquí hacemos el secretito que le habíamos enseñado el XT. ¿Te acuerdas? Primero multiplico ahí. ¿Cuánto es? Muy bien. Veinte. Muy bien, hijito. Lo que estás diciendo. Aquí. Cinco. Muy bien, papito. Aquí. Cuatro. Ya. Entonces. Muy bien. Y para la respuesta se coloca se coloca el veinte y arriba ¿Qué se hace? Se resta. ¿Cuánto es la resta? Esa es la respuesta. ¿Qué parte de la pared quedó sin pintar? Once veinteavos. Es la respuesta. Muy bien. Copia, 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 tres. A ver. Carla tiene cuatro sextos del pastel. ¿Ok? ¿Qué su mamá preparó? Si solo se come, entonces aquí se resta. Ya. Se come un sexto. ¿Qué fracción le queda? Claro. 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 Se coloca el mismo seis. ¿Y arriba qué se hace? Claro. Ya. Y esa es la respuesta. Claro. Claro. Eso es lo que queda porque ya se comió ya. Wow. Ya. A ver, hijito, para que puedan entender, vamos a hacerlo con un dibujito. Ey, a ver, silencio, hijito. Ey, silencio. Bien. Dice, eh, aquí está hablando, está hablando del sueldo de Romina. Vamos a hacerle cuenta que el sueldo anda nomás, huele rápido. Sí. Ya. Representa esto que está de verde. Ahora, cuando el sueldo no está fraccionado, está completo, le llamamos así, entero, un entero. O sea, no está roto. Pero, ¿qué sucede? Aquí en la pregunta dice, no, que vuela para que vayas y no vas a jugar. Y ha ido al baño. Romina, deposita en el banco cinco octavos. ¿Qué significa? Que el sueldo lo va a repartir en cuánto? En ocho. Entonces, escúchame. Aquí voy a colocar ocho, ocho. Y arriba dice cinco octavos. Ya. ¿Qué parte del dinero le ha quedado? Entonces, escúchame. Aquí se hace un secreto. Escúchame. Esta unidad. A ver, un favor, un favor. Esta unidad también se puede representar como. Un ratito, acá no quiero hablar. Ya. Esta unidad lo puedo representar como ocho sobre ocho. Ocho sobre ocho sigue siendo uno. A eso le voy a restar este cinco octavos. Ya. Entonces, se coloca el mismo ocho. Y arriba, claro. Tres octavios. Ya. ¿Qué parte del dinero le ha quedado aún a Romina? La respuesta es tres octavos. Esa es la respuesta. Ya. Bien. A ver, queridos niños. La señorita Carolina ha ido de compras. Anda nomás, vuelve rápido. Ha comprado un cuarto kilo de azúcar. Ha comprado un octavo de fideos y dos décimos de arroz. Ya. Sí, sí. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar las fracciones. Ya. Un cuarto, un cuarto, más un octavo, más dos décimos. Ya. Te voy a enseñar un secretito acá. A ver, sí. Escucha, hijito. Escucha, escucha, escucha. Te voy a enseñar un secretito. Tú multiplicas estos números. ¿Cuánto te sale esa multiplicación? Ya. Ahora escúchame, escúchame. Ese ochenta, un ratito, papá. Ya. Aunque me parece mucho. Puedes hacer de dos maneras. Escúchame. Bien. Ochenta es mucho. Sale menos. Escucha, escucha. Si tú multiplicas estos dos. Cuarenta. Ya. Ahora voy a jugar. A ver, a ver, a ver, a ver. Silencio. Voy a jugar de esta manera. Escúchame. ¿Qué número multiplicado por cuatro te va a dar cuarenta? Silencio. Este diez que te ha salido, multiplicas por el número de arriba. Y colocas aquí diez. ¡Oh! Así también se hace. ¿Qué número multiplicado por ocho te va a dar cuarenta? Cinco. Ese cinco que te ha salido, multiplicas por el uno. ¡Ah, ya! Bien. Bien. ¿Qué número multiplicado por diez te da cuarenta? Este cuatro multiplicas por dos. Ocho. Ya. Mira, mira. Y finalmente... A ver, a ver. Muy bien, papá. Colocamos aquí cuarenta. Y arriba yo lo sumo. ¿Cuánto es la suma? Veintitrés. Cuidado, no llores, hijito. Y ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, ya. Ya. Amparo tiene cuatro onceavos metros de cinta. Se utiliza menos un sexto. A ver, a ver, a ver, a ver. Hacemos XT. Seisenta y seis. Aquí. Cuatro por seis, veinticuatro. Once. Ya. Aquí se resta, amigo, XT. Ya. ¿Cuánto es la resta? Trece. Ya. A ver. A ver. Un ratito, papá. ¿Cuánto de cinta le queda? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esto es lo que le queda. ¿Por qué? Porque ya ha restado. Cuando ya resta, ya hay respuesta, hijito. ¿Ya? Yo. Atento por aquí. Jaime desea comer tres tortas de diferentes sabores. ¿Ok? El primer sabor es de lukma. El segundo sabor es de chocolate. Y el tercero de fresa. Lukma es un octavo. Y chocolate es tres novenos. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar esos dos. ¿Ya? Un octavo más tres novenos. Sí. Ya. Muy bien, campeón. Aplicando la técnica de el XT, aquí tengo setenta y dos. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuánto es? Veinticuatro más nueve. Ya. Aquí sigue la técnica de Johan. ¿Qué parte comerá de fresa? Entonces, vuelvo a copiar setenta y dos. Y aquí, ¿qué se hace? Esa es la respuesta. ¿What? Ya. Ahí está. Ya. Bien. A ver, atento por aquí. Escuchen. Eva siembra maíz un cuarto. A ver, a ver. Aquí, miren. Y un sexto de alvejas. Listo. Ya. Ahora escúchame. Aquí te voy a enseñar el secretito. Escúchame. ¿Ya? A ver. Si tú multiplicas seis por nueve, te va a salir un número más grande. Conviene multiplicar cuatro por nueve. ¿Cuánto es? Muy. No. Treinta y seis. Ya. Bien. Mira, mira, papito. Escúchame. Ey. ¿Qué número multiplicado por cuatro te va a dar treinta y seis? No. Cuatro por cinco va a ser treinta y seis. No. 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 Aquí, nueve. Ahora, ese nueve que te ha salido, multiplicas por el uno. Y aquí es nueve. Así se hace. ¿Qué número multiplicado por seis te da treinta y seis? Seis. Este seis multiplico por este uno. Uno por seis. Y aquí coloco seis. Ahora, ¿qué número multiplicado? Cuatro. Por dos, ocho. Ya. Entonces, amigo Pipi, atiende. Aquí se coloca el mismo treinta y seis y arriba se suma. ¿Cuánto es la suma? A ver, a ver, a ver. Voy a hacer. Veintitrés. Ya. ¿Qué parte de su chacra quedó libre? Vamos a hacer el secreto de John. Coloco treinta y seis y se hace para arriba. ¿Qué se hace aquí? Se resta. Trece la respuesta. Bien. Multiplicación de fracciones es súper mega archifácil. Mira, voy a ver a multiplicar estas dos fracciones. Silencio, hijito. Bien. Mira. A ver. Alejandro, si no atiendes, te saco el salón. ¿Ya? Miren. La forma de multiplicar es súper fácil. Vas a multiplicar los números de arriba y también los números de abajo. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Te explico, te explico, te explico. Mira, mira, escúchame. O sea que aquí, la regla titulito, aquí en color rojo, no quiere salir. Ya, ahora sí. O sea que aquí, escucha, mijito lindo, precioso. Tú multiplicas arriba. Tres por dos. Seis. Tú multiplicas abajo. Y listo. Y ya es la respuesta. Ya es la respuesta. Así se multiplican fracciones. Ya. A ver, voy a hacer otro ejemplo para el cuaderno. Escúchame. Suponiendo que sea esta fracción y esta fracción. Ya. Ya hemos aprendido que la multiplicación se hace los dos números de arriba y también los dos números de abajo. ¿Te acuerdas? Ya. No importa que sean iguales, hijita. Ya. Arriba, multiplico. Dos por tres. Seis. Abajo. Cuatro por siete. Y ya. Y esa ya es la respuesta. Así de fácil. Ya. Ya. Bien. El trabajo en el boletín es el siguiente. Dice aquí. Multiplica las siguientes cantidades. A ver, vamos a multiplicar. Tres onceavos por dos quintos. Ya hemos aprendido. Arriba multiplico dos por tres. Seis. Y abajo. Y eso ya es la respuesta. Ahora, aquí me está pidiendo multiplicar siete por ocho quintos. Escúchame. Aquí se le inventa el uno fantasmita. Ahí está. Y se multiplica siete por ocho, cincuenta y seis. Y uno por cinco, cinco. Ya está. Respuesta. Vamos por aquí. Dice. Divide. Hey. A ver, hijito. En este caso, ya no es multiplicación. Ahora es división. Ahora, escúchame. Aquí se hace un secretito. ¿Cuál es, profesor? Escúchame. La idea es, querido niño, que tú tienes que convertir esta división. Tienes que convertirlo a multiplicación. Ya. A ver, a ver, a ver. Entonces, el secreto que se hace es el siguiente. Mucha atención. Vuelves a copiar esta fracción. Y para que se convierta en multiplicación. Tienes. Silencio, amigo. Tienes que voltear esta fracción. Repito. Para que se convierta en multiplicación. No. La fracción que está aquí, hijito. Dos arriba. Y cinco abajo. Ya. Cuando tú haces eso, se convierte en multiplicación. Y una vez que ya está en multiplicación, resuelves como te hemos enseñado. Multiplica dos por siete. Catorce. Cuatro por cinco. Veinte. Esa es la forma. ¿Qué deseas, amigo? Dime. Sí, amigo. Sí, sí. A ver. De este lado nomás. Bien. Vamos al otro. Un ratito, un ratito. En este caso, voy a dividir, dice, ocho quintos entre tres. Escúchame. Te habíamos indicado que el secreto es para que esta división se convierta en multiplicación. Tienes que invertir al segundo, o sea, a este de acá, este, este se invierte. El primero, no. El primero queda igualito. Ahí. ¿Ok? 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 Para poder invertir hay que inventarle el uno. Y lo que estás diciendo, muy bien. Un tercio. Ahora sí. ¿Ve? Y multiplicas para la respuesta, multiplicas como ya sabes. Uno por ocho, ocho. Y esa es la respuesta. Ocho quinceavos. Así de. Ya. Dice, en el aula de Lisette, ¿cuántos niños son? Treinta y seis. Treinta y seis, dice. ¿Ve? Si se sabe que cinco sextos del aula son mujeres. Eso se hace así. Escucha, hijito. No, Alejandro. No, no. No, Alejandro, siéntate. No, no. Siente. Siente. Alejandro, siente. Alejandro, siente. Bien. Aquí se multiplica cinco sextos de treinta y seis. Ya. Ahora, queridos niños, aquí se inventa el número uno. ¿Y qué se hace aquí arriba? Muy bien, queridos niños. Alejandro, ahí está mi sangre. Una más te saco, ¿ah? Sabes que te paras cada rato para ir al sitio de María. No sé, hijito. No sé. No, no sé. No sé. No me interesa. Una vez más te acercas ahí, te saco el salón. Ya. A ver, aquí. Aquí abajo multiplico. Seis. Arriba. Muy bien. Ahora, escúchame. Aquí hay un detalle, hijito, lindos, preciosos. Esto hay que dividir. Hay que dividir. Ya. A ver, aquí al costadito lo voy a dividir. Atentos, por favor. Atentos. Atentos. Ya. Ahora, ¿cómo se divide, profesor? Mira, antes que puedas llorar, acá vas a, vas a esconder al cero. Busca un número que es multiplicado. Claro. Tres por seis es dieciocho. Y el cero que habías escondido, lo acompañas. Entonces, la respuesta es. Ya. Mira la pregunta. Si treinta son mujeres, ¿quién me dice cuántos varones hay? ¿Cómo has encontrado? ¿Cómo has encontrado? ¿Cómo has encontrado? Claro. Treinta y seis menos treinta. Descubrimos que hay seis varones. Claro. Muy bien. Bien calladito. Queridos niños. Vamos por aquí. A ver. Yo a la compra. Cuarenta y ocho metros de tela. Aquí está. Cuarenta y ocho metros de tela. Para confeccionar camisas. Si por cada camisa utiliza tres cuartos de tela. ¿Cuántas camisas confeccionará? Entonces, aquí hay que dividir. Ya, amigo. Ya, amigo. Ya. Ahora. ¿Cuál es el secretito, queridos niños, para poder convertir esta división en multiplicación? Invertir. Voltear. Ok. Entonces. Cuatro arriba y tres abajo. Ok. Anda nomás. Vuelve rápido. Pero aquí, para poder multiplicar, inventamos el uno. ¿Te acuerdas? Ya. Aquí multiplicamos uno por tres. Tres. Cuatro por cuarenta y ocho. A ver. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Llevo tres. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Diecinueve. Amigo, no estoy jugando. No estoy jugando. Ya. Entonces, queridos muchachos. A ver. Un ratito. Un ratito cese. Un ratito cese. Cuarenta y ocho por cuatro. Ya, está bien. Ahora, lo que estás diciendo, papito. Se divide. Ya, ya. No sé, Alejandro. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué estás viniendo acá? Alejandro, siéntate. Alejandro, siéntate. Ahora se divide. ¿Ok? Listo. A ver. Tres. Ya sabes el secretito que te he enseñado. Escondes este número. Listo. Ya. Tres por seis, dieciocho. Muy bien. Te felicito. Uno. Y bajas el número que has escondido. Claro. El número dos. Lo bajamos. Y tres por cuatro, doce. Entonces, la respuesta es sesenta y cuatro. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ya. No, no, no. No voy a hablar con nadie. Copio nomás. Copio nomás. ¿Ya? No sé. Este ejercicio. Luciana desea vaciar tres litros. Un cuarto de gaseosa en vasos de capacidad de un octavo. Entonces, esto vas a dividir entre un octavo. ¿Ok? ¿Cuántos vasos necesitará? Escúchame. Primero. Muy bien, campeón. Tú ya estás aprendiendo. Ocho arriba y uno abajo. ¿Estamos bien? Ahora aquí, queridos niños. Colocas cuatro. Y para el número de arriba, recuérdate de lo que habíamos hecho. Esto se multiplica. Y se suma. Tres por cuatro. Más uno. Tres. Ahora aquí tiene que multiplicar así, hijito. Como ya hemos aprendido. ¿Ok? Ya. A ver. Uno por cuatro. Cuatro. Arriba. Tres por ocho. Veinticuatro. Llevo dos. Repetí cuatro. ¿Y qué se hace ahí, tigre? Se divide. Repetí cuatro. Mira. Dividiendo dos por cuatro. Ocho. Restando baja. Veinticuatro. ¿Qué número será? Adelante, mi chica linda. Por favor. Cuatro por seis. Veinticuatro. Y entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es la respuesta? Veinticuatro es la respuesta. Sin hacer problema.